¡Gracias! 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 Quien no tiene corazón no lo puede dar El mío se lo llevo, ruido oficial En un barco de nueva, yo quiero volver a Mi marido vencí, me robó el corazón Para hacerte peligro de mi guarero, si me dice que sí En un pez de palmar, entrego a mi pobre Otra vez mirarás tu canción, como un hilo de amor Suspita de un verde palmar, no seas así Olvida este rubio oficial y quédeme a mí Amor con amor segura ya lo verás Mis besos y mis caricias se harán olvidar Y triste la flor donde estoy guiando hasta el mar Quien no tiene corazón no lo puede dar Y el mío se lo llevo, ruido oficial De un barco de nueva, yo quiero volver a Si un marido vencí, me robó el corazón Para hacerte feliz, yo del mío haré dos Si me dices que sí En un pez de palmar, entre arrobas y flores Otra vez librarás su canción, como un himno de amor Otra vez librarás su canción, como un himno de amor Otra vez librarás su canción, como un himno de amor